Desde el pasado 21 de julio, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantienen su plantón indefinido en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez para exigir a las autoridades estatales la aprobación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. A más de 55 días de estos hechos, la vida de los que habitan en el primer cuadro de la ciudad se ha visto afectada, negocios han cerrado y se ha incrementado el descontento de la sociedad. A una semana que se dé el tradicional grito de independencia, la sección 22 ha amagado con no retirarse del Zócalo y el dirigente de la CENTE en Oaxaca podría dar el grito junto con el del gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo. Tiene que ser en el Zócalo capitalino, también nosotros, nosotros estamos en esa postura, lo vuelvo a repetir, hoy se define en la Asamblea Estatal que nuestro máximo órgano de decisiones, la modalidad, la forma y las horas en que se vaya a dar toda la logística. En años anteriores, desde el primer día de septiembre, el Zócalo y calles aledañas se adornaban con los colores patrios, sin embargo, este año las circunstancias son distintas e integrantes de la sección 22, rotativamente cada semana, las distintas regiones se instalan en el corazón de la verde antequera. Hay un adendum, minutos de acuerdo, convenios con la Secretaría General de Gobierno en donde nos iban a devolver nuestras escuelas, no se nos han devuelto, queremos que se respeten nuestros 37 foros sectoriales plasmados en la iniciativa de ley, la cual queremos que se retome por parte de estos señores diputados, también en la contratación inmediata de nuestros compañeros normalistas. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.